Ante la cancelación oficial de Punisher y Jessica Jones hace algunas semanas, me vi en la obligación de hacerle una crítica a aquella serie de la que esperaba una última tercera temporada, debido a que sorprendió a los fans en su tiempo, pues hizo algo que los defensores no, matar a los villanos. En este video hablaré sobre aspectos buenos y malos en Punisher, primera temporada. La trama de la serie es la siguiente, luego de los eventos vistos en Daredevil segunda temporada, Frank Castle trata de reconstruir su vida luego de acabar con la vida de aquellos asesinos que acabaron con su familia, pero la tranquilidad de su vida se derrumba al conocer a Micro, un sujeto con el cual trabajará para delatar los secretos del gobierno estadounidense. A la par, Frank dará casa a los últimos y verdaderos culpables de la muerte de su familia, quienes intentarán asesinarlo por todo lo que sabe sobre ellos. Uno de los aspectos positivos de la serie es el desarrollo de personajes, vemos a un Frank Castle que poco a poco se irá haciendo más humano. Micro es el compañero fiel y hacker que no ves muy seguido en el UCM, lo mejor de Micro es que puedes ver en él una relación verdadera con la tecnología, y esto le da naturalidad al personaje. Cada individuo en esta serie tiene sus momentos, lamentablemente varios villanos no corren con la misma suerte, siendo Billy Russo a mi parecer el único en desarrollarse a la perfección. Es un villano recordable y entendible, la ambición de poder le cegó. Otro aspecto positivo es que aparte de tener un rumbo y desarrollo de la historia bien logrados, la serie no escatima en sangre y violencia, respetando la esencia de Punisher vista en los cómics. La música cumple con su rol de impactar en cada momento decisivo para el personaje. A la par, la serie también funciona como una crítica a cómo funciona la defensa nacional en Estados Unidos, ya que a estas alturas todos sabemos que siempre que Estados Unidos está interviniendo en algo, es porque tiene verdaderos intereses que oculta a gran parte de su nación. Dejando lo bueno de lado, tenemos pocos aspectos negativos, pero a diferencia de otras críticas similares, estos aspectos pesan demasiado en esta serie. Uno de esos aspectos son los diálogos innecesarios entre personajes. Está bien que mencionen que Micro ama a su familia y que esta tiene problemas, o que Madani y Sam Stein sean acosados por colegas de alto rango, pero eso no significa que a cada rato prioricen eso con diálogos que no vienen al caso o que están allí para alargar episodios. La familia de Micro y otros personajes brillan por sí mismos, no necesitas de estos diálogos para empatizar con ellos, pues ya lo hiciste en el primer momento en que los viste. Otro punto es sobre los villanos. Billy Russo se roba las palmas, pero villanos como Ramlins o Lewis destacan brevemente, pero solo por sus muertes. El primero se supone debe dar mucho miedo, pero en más de una ocasión se le ve atemorizado y patético. El segundo se excusa de tener traumas militares y que por eso es inestable. Bueno, al menos contribuyeron al desarrollo de personajes como Billy Russo o Curtis, pero sin duda el aspecto que evita el disfrute de esta serie es la innecesaria intervención de Karen Page. Del detective Mahoney me lo esperaba, pero no de Karen, ya que esta serie es un spin-off de Daredevil. Por ende, cada personaje que esté relacionado al diablo de Hell's Kitchen, si va a aparecer aquí, debe tener una mínima participación. Desafortunadamente, Karen Page aparece demasiadas veces para hacer de Punisher un Daredevil un poco más violento. Y esto hace que la serie no despegue por sí misma. Cada participación de Karen nos hace ver que esta serie sigue siendo un spin-off de Daredevil. Sería otra cosa si Karen tuviese un cameo o solo un episodio protagónico, pero ese no fue el caso. La calificación a esta serie es de 6. Pudo ser mejor sin los aspectos negativos, pero bueno, al menos fue mejor que The Defenders. Bueno chicos, eso fue todo en esta ocasión. Ahora es momento de continuar con las reglas. Liquear el video, compartirlo y suscribirse al canal. Pasen por nuestras redes sociales y demás páginas para más contenido. Este fue su amigo El Sam quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.